Todos los viernes de 9 a 18 horas en el patio de la UNCE, estudiantes, artesanos, emprendedores de diferentes carreras participarán de una feria convocada por nuestra Secretaría de Bienestar Estudiantil para dar a conocer y vender sus productos y artesanías. El rector ingeniero Héctor Paz visitó la feria y junto a integrantes del gabinete rectoral felicitaron a los estudiantes por el espíritu emprendedor y las ganas de participar de un espacio que valora la economía popular y las actividades culturales en beneficio de nuestra comunidad universitaria.